La primera recomendación que se estrena en la cartelera Golden, en Golden Premier específicamente, es una cinta para toda la familia que como siempre nos gusta celebrar, que no solamente tenemos producciones de Estados Unidos o mexicanas, sino también de cualquier parte del mundo. Tal es el caso de esta cinta titulada Jill y Joy, que no podría tener un toque más de aventura, de magia, en donde un par de niñas van a encontrarse en una situación en donde deben de solucionar un misterio que hay en su pueblo con unas personas que son chiquititas. De hecho, me recordó bastante a la cinta que yo vi de niña, llamada La Llave Mágica, en donde estos personajes de juguete cobraban vida y se hacía toda una aventura. De verdad, son de esas películas que tienen todo el corazón, que son inocentes y que de verdad son un gozo para toda la familia poder verlas y al final producciones diferentes. Pero lo que es bien interesante de esto también es de que apela a una de las fantasías más recurrentes en un niño, que es tener tu propia casa. Exacto. Y hacer lo que te da la gana, Home Alone. Bueno, pero en buena onda. Esa una versión buena onda. No, no la onda. Sin destrozar villas ni nada. Bueno, ustedes lo van a ver. No se porta mal, no se divierte. Jill y Joy llega a Golden Premier. Oigan, amigos, peliculón loco en los canales Golden. Las ventajas de ser invisible, basada en una de las novelas considerada ya un clásico moderno dentro de la literatura juvenil de Stephen Chomsky. Quien, por cierto, es el director de la película. Esto no sucede, la verdad, porque por lo general un director adapta la obra de un autor. Aquí el autor quería que fuese tan fiel. Digo, es imposible llevar una novela en su totalidad a la pantalla grande tal cual, porque es otro lenguaje. Pero sí, lo que quería el director era conservar la esencia de la misma. Entonces dijo, nadie lo puede hacer más que yo. ¿Y qué creen, amigos? Pues que le quedó muy bien. La verdad, es una de las películas juveniles que más me gusta de los últimos años. Me parece que tiene un reparto sensacional. Está Ezra Miller, Emma Watson, está Logan Lerman, quien es el protagonista. Ponen música de David Bowie, Heroes, en una escena por demás icónica, donde vienen por un túnel, como en un acto de libertad. Sí, el que levanta las manos. Qué ganas de volver a hacer eso, caray. Todavía podemos hacerlo. Ya no puedo. ¿En cuál? ¿Aquí en Periférico o cómo? Pues sí, tú y yo nos vamos. No, creo que no se puede. Nos sentimos libres. Amigos, en lo que puedo, no se puede. De verdad, vean las ventajas de ser invisible. Y tiene la apariencia de ser una película juvenil, pero prácticamente es para todos los miembros de la familia. Así es, no se la pueden perder. También otro estreno que llega en Golden Edge. Es una cinta titulada About Ray o Generations. Tenemos un elenco por demás impresionante que tiene a actrices porque está mayormente protagonizada por mujeres la película que son Naomi Watts, Elle Fanning, Susan Sarandon. Lo que tendremos en esta cinta es el conflicto que va a tener que atravesar una familia de aceptación principalmente, puesto que el miembro más joven interpretado por Elle Fanning decide que ella no quiere ser una chica, sino que quiere cambiarse al sexo masculino. Esto, por supuesto, que va a traer una ola de conflictos, no solamente en La Madre, que es interpretado por Naomi Watts, sino también de Susan Sarandon. La verdad, Oscar, a mí me parece que Elle Fanning es una de las actrices jóvenes con más talento. Totalmente de acuerdo contigo. A pesar de que en la comunidad LGBT, a quienes, por lo que estuve viendo, les gustó mucho la película, decían que no les había gustado tanto la elección de Elle Fanning. Pero yo creo que todavía... ¿Qué? ¿Querían un actor trans? Trans, exactamente. Creo que todavía... Pero eso tiene que ver con la corrección política que estamos viviendo. Claro, vamos avanzando en que este tipo de actores trans que vimos, por ejemplo, en Assassination Nation... O en Pose, pues, la serie de televisión. Exacto, pueden irse incorporando poco a poco. Que está increíble. Es lo que tenemos que ver pronto. Igual tiene una temática de la película. Pero también no está mal que un actor que lo pueda hacer lo haga, ¿sabes? O sea, yo siento a mi voz que está tan mal irse a un extremo como al otro, porque no mejor buscamos un acuerdo y que lo haga el mejor. Sí, y por demás, digo, al final, interpretado por quien sea, lo importante es llevar a la pantalla, mandar el mensaje de cómo reacciona la gente ante sus conflictos y qué es lo que se tiene que hacer. Así que, Generations About Ray en los canales Golden, específicamente en Golden Age. Y tenemos cine de acción en Golden Plus, amigos. Y es G.I. Joe, el contraataque, o lo que viene haciendo la secuela de aquella película protagonizada por Channing Tatum. Sienna Miller está en la original, quien caracteriza a una villana. Y, pues, esta película tiene como pretexto los juguetitos que yo se los compré y yo sí jugué con ellos. Sí, yo tenía G.I. Joe. No te imagino. Tenía todos, 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 todos. Cobra y todo, todo, todo. Cobra. ¿Qué te pareció esto? A mí, la verdad, creo que lo que hace esta segunda película de contraataque es que rescató a G.I. Joe. Creo que de verdad demostró que sí se podía hacer todo un universo, una franquicia de estas películas, porque la primera no me dejó muy satisfecha. Creo que en la primera los diálogos eran muy cuadrados, la acción era mala. Y aquí tenemos ya al director John M. Shoe, quien sabe realmente la visión apropiada para esta película, con escenas de acción geniales, entretenidas. Y hay un elemento también, Oscar, que es muy importante mencionar, que es Dwayne Johnson. No digo que Dwayne Johnson arregle las cosas, porque también tiene malas películas, pero en el caso de G.I. Joe, sí mejoró muchísimo el guión, la historia, todo. Así que si a ustedes no les gustó la primera y dicen, bueno, esta segunda igual tampoco está buena, no les aseguro que este era un buen punto de partida para G.I. Joe. Así que la pueden ver. Tú también, Oscar, para revivir tu infancia. Por supuesto, amigos. En los canales Golden. No hay pretexto esta semana, quédese en casa para ver los canales Golden, porque hay cine para todos.